Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego Yo no puedo vivir, si a mi lado no estás Dicen que soy cobarde, que tengo miedo De perder tu cariño, de tus besos perder Yo comprendo que es mucho lo que te quiero No puedo remediar lo que voy a hacer Te juro que dormir casi no puedo Mi vida es un martirio sin cesar Mirando tu retrato me consuelo Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar, a despertar Dejó el lecho y me asomó a la ventana Contempló de la noche su esplendor Me sorprende la luz de la mañana En mi loco desvelo por tu amor Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego Me sorprende la luz de la noche su esplendor